Música Hermano Puertas, estoy en pecado, no estoy haciendo las cosas como Dios quiere, lo reconozco, mis hijos pueden pagar las consecuencias de mis actos. La Biblia dice que el pecado de los padres cae sobre los hijos hasta la segunda, la tercera, la cuarta y aún hasta la quinta generación. El pecado tuyo cae sobre tus hijos, sobre tus nietos, tus bisnietos, tus tataranietos y tatara, tara, 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 taranietos. El pecado de los padres cae sobre los hijos. Un hijo borracho tiene hijos tarados, cretinos, mediocres, enfermos, mentales, se le olvidan las cosas, el muchachito tembloroso, porque la madre fumaba, la madre tomaba, el padre era veodo, era un borracho y la consecuencia, el padre drogadicto tiene hijos enfermos, el padre que anda en el sexo buscando mujeres de aquí para allá y de allá para acá, termina enfermo con sida y eso puede afectar a las criaturas que vas a engendrar el pecado de los padres, cae sobre los hijos, te ruego que te apartes del pecado por amor de tu alma y por amor a tus descendencias en el nombre de Jesús.